Y ha fallado Vasallo, pero está tirando frente a John Holland también. Y Daniel recibe la falta personal y también consiguió el canasto. Consiguió la güira. Y ahí vemos el movimiento. Gilberto Clavel le dio la línea a Daniel. Ya después que le da la línea, pues, está expreso. Ángel Daniel. Carlos Rivera con Ángel Daniel, que busca la flotadora. El canasto para Ángel Daniel Vasallo. La temporada ha demostrado que es un lanzamiento que él lo puede hacer. Vimos la cortina de Juter. Vasallo ahora atacando de tres. Ahí va eso. El triple que no falla como baterías Interstate. Un giro el partido en este momento del tercer parcial. Daniels con Ángel Daniel. Ángel Daniel. El canasto también en la jugada. La falta personal. Ahora lo están viendo Ángel Daniel Vasallo. Como tiene tantas herramientas ofensivas, es bien difícil defenderlo también. No es un jugador que depende, que aunque su fortaleza es el lanzamiento de tres, tiene otras alternativas. Postea a los jugadores. Esta menos presión, Ponce, y va consciente del juego. Lo tienen al alcance. Vasallo con buen pase. Jugando excelente sin el balón.